El Evangelio de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Juan. Es un capítulo duro de leer, no solamente por la densidad de las enseñanzas, sino también porque es duro ver a nuestro Señor Jesucristo en esa dura polémica con sus adversarios. Podemos decir que en cierto sentido ya estas discusiones anticipan el nivel de odio que luego se manifestará en la pasión de Cristo. Hay algo que nos llama especialmente la atención en el texto de hoy. Sucede que con alguna frecuencia se habla de que estamos en la época de la información y se habla del poder de la información y se habla del poder del conocimiento. Pero sabes una cosa, yo creo que lo del poder de la información es mucho más viejo de lo que nosotros pensamos. La gente del tiempo de Cristo no tenía tablets y no tenía computadores y no tenía smartphones y sin embargo ya existía ahí el poder de la información, el poder del conocimiento. De hecho, el gran poder de una buena parte de las autoridades judías, los llamados escribas, era el poder del conocimiento. En otra reflexión de esta semana decíamos que ellos, los escribas, consideraban que tenían la interpretación exacta del sábado y como estaban tan seguros de comprender el sábado, entonces ellos imponían su interpretación sobre la gente. Es decir, se autonombraban jueces capaces de condenar, de reprochar, de excluir a los demás. Estaban ejerciendo poder del conocimiento. El conocimiento trae poder, este es un hecho. La tecnología trae poder. Esto no es solamente un asunto del siglo XXI o que haya empezado en el siglo XX o que haya empezado con la revolución industrial. Es algo de todas las épocas. El conocimiento trae poder. Pero el poder puede servir para cosas buenas o puede servir para cosas desastrosas y por eso necesitamos un criterio de discernimiento que nos muestre cuándo el conocimiento es realmente una fuerza para el bien y cuándo no. Y el pasaje de hoy nos presta un gran servicio en ese sentido. Porque llegados a un momento de exasperación, aquellos hombres tan estudiosos de las Sagradas Escrituras son capaces de soltar la frase que hemos escuchado. Es, mira la frase, abro comillas, esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa es la frase. Esa es la frase. Entonces, para ellos el conocimiento es una herramienta claramente de dominio y los que no conocen la ley, pero sobre todo, los que no se someten a la interpretación de la ley que ellos tienen, esos son los malditos. Entonces hay dos características en esto de utilizar el conocimiento de una manera perversa. La primera característica es un estilo de absoluta exclusión. Yo no tengo nada que aprender, no tengo nada que discutir con esa persona, no tengo nada que aprender, no tengo nada que discutir con los que piensan distinto de mí. Fíjate cómo los grandes sabios siempre han tenido una actitud de voy a aprender, voy a escuchar, voy a buscar qué hay de cierto. Un hombre como santo Tomás de Aquino, santo entre los sabios y sabio entre los santos, era un hombre que en todo buscaba la verdad. Leía autores judíos, como por ejemplo a Maimónides, leía autores árabes, como por ejemplo a Vicena y a Berroes, leía autores paganos, como por ejemplo Platón o Aristóteles, y por supuesto leía autoridades cristianas como San Juan de Amaceno o San Agustín de Hipona. Entonces estaba buscando la verdad. El que quiere utilizar bien el conocimiento, tiene una actitud de búsqueda, de tratar de captar qué hay de cierto en la otra postura. En cambio, el que quiere utilizar el conocimiento simplemente para dominar, ¡Ah! Ese no toma esa actitud, su actitud es excluyente, aplastando al otro o simplemente ignorándolo. Es muy peligroso eso de que alguien te ponga una objeción y tú la ignores. Es lo que en algunos países de América Latina llaman ningunear. Ningunear es tratar como nada, es omitir completamente, es suprimir la objeción suprimiendo al interlocutor. Es muy peligroso esto de ningunear, porque está mostrando que en el fondo tú quieres utilizar tu interpretación o tu conocimiento para aplastar, para imponer al otro. Y esta es una señal muy peligrosa. Pero la segunda señal es todavía más clara. Fíjate la expresión asquerosa que sale de la boca de estos hombres. Los que no conocen la ley, dicen ellos, los que no conocen la ley son unos malditos. Es decir, hay cero caridad, cero, en esas palabras. Por el contrario, el que tiene conocimiento, pero os quiere utilizarlo bien, jamás soltará una palabra de esas. Las palabras que salen del corazón de Cristo son estas, por ejemplo. Me conmueve esta multitud, están como ovejas sin pastor. Cristo es el gran manantial, Cristo es la palabra hecha carne, Cristo es la sabiduría del Padre, no puede haber una luz mayor. Pero este, que está lleno de conocimiento, está también lleno de caridad. Y por eso dice, estos pobres están como ovejas sin pastor. Entonces, las dos señales de que uno está utilizando bien el conocimiento son que uno es capaz de diálogo y de búsqueda, punto número uno, y que dentro de uno hay una actitud de caridad, una actitud de amor, de compartir. Por el contrario, las dos señales peligrosísimas de que uno puede estar utilizando mal el conocimiento son, primero, que uno no quiere entrar a discutir nada, que uno omite al adversario, que uno oprime al adversario, que uno ridiculiza al adversario. O, segunda señal, muy peligrosa, que uno detesta y desprecia y no ama. Pidamos al Señor que nos dé amor, amor a la verdadera sabiduría, y dentro de ese amor, verdadero amor a Dios y al prójimo. Amén.